El fotógrafo Herbert Van Der Wijk capturó este impresionante momento de un jaguar buceando para atrapar su comida. Dato interesante, el jaguar es el felino más grande y el depredador más feroz del continente americano. Y además es el tercero de mayores dimensiones en todo el mundo. Lo superan únicamente el tigre tibetano y el león. Interesante ¿no lo crees?